¿Qué es el Campeonato FEDERATIVO SUB-13 y SUB-15? Ese campeonato es Federativo SUB-13 y SUB-15, el cual Chancay es sede nacional. Es importante que se difunda este evento tan importante en esas categorías. En cuanto a estas categorías, ¿Chancay por quiénes estará representado? En Chancay estamos representados en la SUB-13 por las Salinas y en la categoría 2000 por la Academia de Fútbol Peralvío, el cual nosotros, la Academia 2000, ya empezamos nosotros con la preparación, con anticipación. Tenemos una pretemporada en la playa del puerto de Chancay y nos estamos preparando para este magno evento. ¿Este evento será en febrero aquí en el Estadio Rómulo Chaucineros? Sí, parece que van a ser varias sedes, pero la sede principal es el Estadio de Chancay. ¿Quiere decir que Chancay va a ser punto central de visita de muchas delegaciones y sobre todo con la atención a un fútbol de menores, que es muy importante? Claro, o sea, el campeonato es a nivel nacional, lo que pasa es que solamente los equipos mejores, los clasificados, vienen a jugar esta final nacional. Y Chancay va a ser el anfitrión, no solamente tiene representantes de la categoría 2000, sino también en la categoría de 13 años. Y Chancay va a tener visitas a diferentes sitios, como nosotros he sabido que ya hemos ido a finales nacionales, hemos ido a Tacna, hemos ido a Pucalpa. Entonces, creo que este evento deberían los padres, familia, los chicos, el público en general, asistir, apoyar a sus equipos de la zona. Es la manera como nosotros podemos fortalecer, de repente, desde el punto de vista psicológico, emocional, al niño, al participante. Necesitamos el apoyo, el número 12 en la tribuna, y eso es lo que quizás nosotros estamos tratando de buscar, ese apoyo. Gracias.